bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir muchachos es un gusto saludarlos nuevamente espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo un nuevo vídeo espero que lo aproveche es un tema nuevo y importante que pongan mucha atención vamos a ver energía y reacción química ustedes ya vieron energía en el curso anterior de física en ciencias 2 física ya vieron cuál es la funcionalidad de energía cómo se manifiesta la energía este qué tipos de energías hay y cuáles son las que más aprovechan actualmente todo ese tipo de energía ya ustedes lo vieron en clases de física reacciones químicas nosotros ya estamos tocando todos los temas de reacciones químicas ya vimos cómo balancear una ecuación como este calcular este el los reactivos para obtener una cantidad de productos una reacción química ya vimos este todo esto pero ahora cómo se relaciona la energía con una reacción química ustedes han notado algo que relaciona la energía con la reacción química recuerden que la energía la reacción química perdón requiere de en algunos casos de energía y en otros casos libera energía cuando se realiza la reacción en la ecuación química ustedes ya vieron que en la flecha es indicada donde produce ahí se le coloca el tipo de energía que dependiendo qué tipo de ecuación química sea o qué tipo de reacción por ejemplo en una descomposición requieres de energía eléctrica en el caso de electrolisis como ya lo habíamos visto en clases muy bien pero qué es la energía vamos a dar una introducción a pesar de que ya lo vieron en su curso anterior de física la energía la capacidad que posee un cuerpo para hacer acción o trabajo o producir un cambio o una transformación y es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro muy bien la energía entonces es esa capacidad que tienen los cuerpos para realizar un tipo de acción o un trabajo en el caso de que tenemos acá es la energía eléctrica energía eléctrica a través de todo un proceso este poder que se manifiesta un tipo de energía también la energía eléctrica aparte que es este electricidad se manifiesta en forma de luz entonces eso sufrió una serie de transformaciones por eso les decía que en cursos anteriores mostraron cómo producir electricidad y electricidad cómo puede generar energía lumínica que es como vemos aquí el foco aquí tenemos una central una central eléctrica que aprovecha la energía del suelo para producir energía eléctrica ese es un tipo de central eléctrica que se utiliza también aquí en méxico y este es una forma de transformar la energía de la tierra en electricidad y electricidad genera este energía luminosa como vemos aquí en el foco nuevamente entonces eso implica la energía pero un punto muy importante en la transformación de la energía hay un paso que debemos de conocer que es la ley de la conservación de la energía que implica la ley de la conservación de la energía muy bien la ley de la conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye sólo se transforma igual que la ley de la materia esta ley de la conservación de la energía indica que si yo tengo un producto hablando de reacciones química si yo tengo un producto la cantidad de productos que tengo es la misma que voy a obtener al final de la reacción o sea en la cantidad de reactivos que tengo debe ser igual a la cantidad de producto que voy a obtener recuerden aquí tenemos los reactivos tenemos la flecha que produce y los productos reactivos y productos entonces la cantidad de reactivos que tenga debe ser la misma cantidad de producto pero como puedo generar esto en un ejemplo claro sería la combustión como podemos saber por ejemplo nosotros quemamos madera al principio tenemos un pedazo de madera ok ese sería nuestro uno de nuestros reactivos que más como se produce la combustión la combustión se genera a través de la quema de esa manera entonces que necesitamos necesitamos un otro tipo de este reactivo que sería el oxígeno recuerden que sin sin el oxígeno no puede haber combustión que otra cosa necesitamos pues necesitamos encender la madera por lo tanto necesitamos algo que provoque la combustión ya puede ser que utilicemos un cerillo o le coloquemos un combustible a la madera para que pueda encender entonces cuando la madera enciende al final de la reacción digamos que ya se produjo la reacción se unió este ya hizo combustión la madera entonces tenemos el producto si nosotros pesáramos primero la madera y luego el producto que prácticamente sería ceniza no sería la misma cantidad pero como estoy aplicando como estoy tomando en cuenta aquí la ley de la conservación de energía la estoy cumpliendo o no si en si en los reactivos tengo una cantidad y en los productos tengo otra bueno en realidad lo que sucede es que si estamos usando la conservación de la energía si se cumple esa ley debido a que la ceniza es una forma en la que se transformó la energía no solamente quedó ceniza sino en el ambiente también se liberó una cantidad entonces la cantidad que se liberó más la cantidad que obtenemos de ceniza si la mezclamos obtenemos la misma cantidad de reactivo por lo tanto ahí se cumple la ley de la conservación de la energía acá tenemos un en esta imagen un claro ejemplo de lo que es lo que sería la combustión en este caso es una combustión interna que utiliza un combustible reacciona y esto hace el movimiento de los pistones entonces el movimiento de los pistones hace que se muevan todo este el equipo de un automóvil todo el sistema de un automóvil todo el sistema de un automóvil entonces la energía que entra es la misma que tiene que salir por supuesto ahí este la que aprovecha el automóvil no es la misma cantidad como la que entra en realidad se pierde también la energía en forma de diferentes compuestos en el ambiente normalmente se produce CO2 que es lo que contamina el ambiente por eso la contaminación en el uso de combustibles fósiles muy bien ya que tenemos en claro lo que es la ley de la conservación de la energía pasemos como funciona en una reacción química en esta lámina vamos a tocar el tema que se realme relaciona directamente la energía y las reacciones químicas hablamos hace un momentito de que para hacer una reacción química se necesita una transferencia de energía entonces para que dos productos perdón dos reactivos me produzcan un producto necesito ya sea que necesite que absorba energía o que libere energía entonces a eso se le conoce como energía exotérmica o reacción química exotérmica y al otro tipo se le conoce como energía o reacción química endotérmica que significa cada uno de estos exotérmica se refiere a que bueno en una reacción química esta reacción el producto el producto que se obtiene libera una cantidad de energía a comparación de la endotérmica la endotérmica en vez de que libera energía requiere de energía para que se pueda llevar a cabo la reacción química exotérmica tengo acá dos imágenes en estas ustedes deben de identificar cual corresponde a la exotérmica y cual corresponde a la endotérmica ustedes con lo que ahorita les acabo de explicar exotérmica libera energía endotérmica absorbe energía determine cual es exotérmica y cual endotérmica listos muy bien eso debe ser este rápido una un ejemplo fácil de que sería la liberación de energía a una reacción exotérmica que podría ser en ese caso aquí tenemos un compuesto que está dentro de un tubo de ensayo este al suministrarle calor como aquí se nota hace reaccionar el compuesto que está dentro y este al momento de que recibe el calor las partículas empiezan su movimiento entonces genera un estallido de un estallido luminoso entonces podríamos decir que es tanto exotérmica como endotérmica debido a que recibe calor necesita calor para para este que se haga la reacción por lo tanto podría decirse que es que se le está suministrando calor entonces endotérmica pero como también reacciona en forma de luz también es exotérmica porque está liberando energía energía la energía que se libera puede ser energía luminosa energía en forma de movimiento o incluso puede ser el sonido como una explosión en esa parte es como el que nosotros hicimos este es un proceso de electrólisis aquí necesitamos una batería un recipiente con agua para poder este tener un mejor conductor utilizamos sal o sea mezclamos agua y sal y podemos ver como este al conectar los electrodos como se libera oxígeno por un lado hidrógeno por otro pero aquí lo que estamos utilizando es energía en forma de electricidad entonces este podría ser endotérmica muy bien espero que hayan tenido las mismas respuestas ok ya sé cómo sucede de forma teórica pero hay alguna forma de que yo pueda notarlo ustedes puedan notarlo por supuesto pueden realizar algunos experimentos tan sencillos que incluso no se habían dado cuenta o quizás se hayan dado cuenta pero nunca lo relacionaron de esta manera aquí tenemos tres experimentos que podríamos hacer para determinar o lograr notar las reacciones exotérmicas y endotérmicas para que tú puedas este conocer esto o puedas descubrir cómo suceden esas liberaciones o absorciones de la energía puedes hacer esta experimentación y cuando tengamos la asesoría por medio del zoom ya ustedes me comentan qué fue lo que sucedió la primera reacción es mezclar agua con jabón el jabón debe ser en polvo debido a que es un poquito más fácil sentirlo de esa manera cómo le van a hacer aquí cuál sería el procedimiento entonces para que nosotros logremos notar cómo es la reacción utilicen una cantidad de jabón que quepa en un puño de su mano a esa cantidad de jabón le van a colocar un poco de agua conforme ustedes le vayan agregando poco a poco el agua van a sentir la reacción química ustedes describan en esta parte qué fue lo que sucedió aquí en esta parte qué fue lo que sucedió y luego manifiestan aquí si se refiere a una endotérmica y una exotérmica lo mismo de este lado bicarbonato de sodio con agua ustedes en este caso si necesitan un recipiente pueden utilizar un recipiente de vidrio o aluminio si gustan pueden utilizar el vidrio para lograr ver este a través de ellos cómo sucede pero pueden utilizar aluminio debido a que es un metal es más fácil transferir la energía ustedes van a colocar una cantidad de bicarbonato de sodio dentro del recipiente si no tienen bicarbonato de sodio pueden utilizar sal colocan una cantidad de sal o bicarbonato de sodio en el frasco pueden utilizar un frasco de Gerber o pueden utilizar un recipiente de aluminio cualquiera le agregan poco a poco el agua y ustedes van a sentir toquen el material que utilizaron para contenerlos y verán más bien sentirán qué es lo que está sucediendo registren igual aquí en esa parte qué es lo que está sucediendo y describan si es endotérmica o exotérmica por último tenemos la quema de un pedazo de papel quizás ya lo hayamos hecho pero esa es una forma de demostrar cómo se hace cómo se manifiesta la energía cuando hay una reacción química muy bien les recuerdo esa no es una actividad para entregar es solamente para que ustedes puedan descubrir cómo son las reacciones exotérmicas y endotérmicas les invito a que lo realicen aunque no necesariamente tienen que entregarlo es para que ustedes puedan experimentar experimentar perdón otra cosa por seguridad deben estar vigilados por sus padres aunque en realidad ninguno de los materiales que están usando aquí es peligroso ninguno de estos y por último ustedes deben de este revisar las páginas de las 210 a las 214 para estar más empapados en cuestiones a este tema lean porque no solamente son estas reacciones que existen hay muchos más que quizás este no los notes pero están presente entonces te vas a dar una idea de lo que está sucediendo en tu alrededor sobre las reacciones muy bien pero porque se transfiere la energía delante de las reacciones químicas por qué creen que se puede transferir en sus clases de física anteriormente habían visto que las partículas bueno todos los materiales están compuestos por partículas entonces para poder entender la transferencia de energía necesitamos analizar el comportamiento de esas partículas pero a nivel nanoscópico a que se refiere pues a un nivel atómico recuerden que cuando vieron la temperatura cuando de este cuando vieron temperatura en física descubrieron que se debía al movimiento de las partículas entonces si hay movimiento quiere decir que tiene un tipo de energía mecánica entonces a esa energía mecánica se le conoce como energía cinética también presenta una energía potencial el movimiento de esas partículas entonces si nosotros sumamos estos dos tipos de energía obtenemos la energía total del sistema te enseñaron en física que el movimiento de las partículas hace que aumente la temperatura de un material y si disminuye la el movimiento de esas partículas es lo que genera que pierda calor por lo tanto eso lo conocemos como frío bien pero que implica la energía cinética energía cinética como se los acabo de decir es la energía del movimiento cuando las partículas están muy en movimiento generan energía cinética y esta a su vez depende de la de su masa y la rapidez con que se mueve entonces eso sería la energía cinética el otro tipo de energía sería energía potencial este depende de la posición relativa con respecto a otras partículas con las que interacciona que significa esto que por ejemplo aquí tengo una partícula y aquí tengo otra la energía potencial se refiere a la posición en que ambos en que ambas partículas toman entonces la energía potencial se puede notar mejor cuando las partículas están alejadas entre sí pero en realidad depende de esa posición porque esas partículas están interaccionando unas con otras entonces entre más separadas estén mejor energía potencial tienen bueno muchachos esto ha sido todo por ahora espero verlos pronto hasta luego a nivel más etc etc que más 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 porque